Estas viendo Chatén Muy especial Ha sido un icono importantísimo En el entretenimiento en Venezuela La hemos visto en pantalla chica La hemos visto en pantalla grande La hemos visto en el teatro Y bueno, para mi es un honor y un gran placer Recibir acá a la talentosísima Marisa Román Marisa, Marisa, Marisa Marisa Si quieres que te canten tu nombre También te lo pueden cantar Ya lo he escuchado, me da como vergüenza La coral de Marisa La estrenamos en otro programa Cuando vayamos a cortes Y si sale bien, entonces lo hacemos al aire Marisa, qué bueno verte Porque teníamos tiempo sin verte Porque te has desaparecido un ratico Y venías trabajando de una forma imparable Desde hace muchísimos años Sí, la mitad de mi vida La mitad de tu vida Hasta ahora, que es bastante corta Sí Cinco años de esfuerzo Sí, sí, sí Ocho Ocho ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás metida tú? Estuve viajando Ah, qué bueno Sí Qué bueno ¿Con pasaporte o sin pasaporte? Con pasaporte Ah Tú sabes que una de mis mayores emociones Es que me sellan el pasaporte Ah, sí Uy, me encanta ese momento Es muy emocionante para mí Eso no lo debes hacer en casa, ¿sabes? Ah No, verdad También tratar de que sea oficial siempre Sí, sí, sí No, siempre, siempre Entonces, ¿te fuiste de viaje? Sí ¿Podemos saber para dónde fuiste? Sí, es que nunca se planteó que fuera tanto tiempo En principio fui a conocer Europa Ajá Mi tour de quinceañera, quince años después Ah, bueno Nunca es tarde Es muy chévere Y sí, sí Todas las ciudades típicas de tour de quinceañera, ¿no? Claro Primera visita a Europa ¿Cuáles son las ciudades típicas de? Bueno, París, Londres, Madrid Roma, Madrid Y sumamos Barcelona y Venecia Que no son tan típicas La Venecia es como más de... Como de Luz de Daniel, ¿no? Oye, estamos de acuerdo aquí Esto no está ensayado, ¿sabes? Pero parecía... Está bien, está bien, está bien María, y esto es después de... ¿Cuántos años tienes tú trabajando como actriz? No, era verdad, era verdad que son quince Son quince años Sí, sí, sí Claro, o sea, estaba en el colegio entonces cuando comenzaste a actuar Sí ¿Y cómo hacías en el colegio? Bueno, mi mamá me llevaba a... Me llevaba a la lonchera Y me buscaba al colegio y me llevaba al estudio Y ser actriz y estar en el bachillerato de repente Sí, no combina mucho, ¿verdad? Uy, tiene una ventaja Y dice, hoy hay examen ¡Profesor! Hoy tengo grabación Sí, bueno Supieras que en el colegio de pronto no tanto De hecho, los profesores le echaban un poco la culpa Al hecho de estar haciendo televisión El que bajara mi rendimiento ¿En qué pasó? En algunas ocasiones Claro, porque es muy exigente De hecho, a los actores yo tengo entendido que les pagan por esperar Sí, eso es un dicho famoso De un actor famosísimo No sé quién, no sé cuál Yo no dije que voy a citar Porque sé que no sabía el nombre de la persona Sí, 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 pero es una cita Una buena cita Claro, porque ellos... La cuestión es que los actores están en el set Esperando a que les toque hacer su papel Y entre tanto, pues tienen que esperar muchísimo tiempo Aprender a rendir tu energía Eso es una de las cosas que más tienes que aprender a hacer De hecho, la semana que viene se estrenó una película en la que trabajé Y mis esperas fueron súper chéveres haciendo esa película Porque aprendí a tejer Ah, yo creí que te había puesto Yo creí que me iba a decir que te había puesto estudiar física y química y matemática Todo lo que hiciste No, no, no Aprendí a tejer Aprendí a tejer Entonces las esperas eran muy largas Porque tengo un personaje de reparto chiquito Entonces, pues, tocaba esperar bastante Y aprendí a tejer Y cuando... Pero volviendo a... Es una de las mejores maneras de rendir el tiempo Que he descubierto hasta ahora Sí Una pregunta importante ¿Cuántos suéteres? Bufandas Ah, bufandas Son res Que es un cuadrado largo Listo Sí, el suéter es como ya segundo paso Pues... Ah, no, yo creo que como cuarto, quinto Tejes diez bufandas Y después las cosas entre ellas Y haces un suéter De pronto, César Te sale ya... Sí, hice una cartera Una vez también Sí Se la regalé a la amiga A mi amiga que me enseñó a tejer Oye, qué lástima Que no tenemos acá Los implementos Para que nos hicieran una demostración Porque eso habría sido... Ah, me encantaría Sí Además, solo se debe ser el punto básico Y me enseñó una amiga Que es derecha Entonces, como soy zurda Pues yo aprendí A hacerlo Y lo hago al revés Ah, claro Es como... Pero es como un espejo Es como que te está haciendo El espejo enfrente Sí Pero entonces, bueno Está el derecho Cuando la termino Y la volteo Claro, todos entendimos eso Además, es muy curioso Que yo estoy aquí tratando De saber un poco De tu carrera artística De tu formación Y terminamos hablando De tejidos Sí, qué locura Ya sabemos más o menos Por dónde vienen los tiros Soy un poco dispersa Edi, sí Edi Y también estás trabajando A ver Te dejamos en bachillerato Y después te viniste A tejer el presente ¿No? Guau, qué bonito eso Claro Fue sin querer Qué buenas frases Me encantó Estás tejiendo el presente Sí, sí, bueno, sí ¿En qué estás trabajando ahorita? Vienen... Yo me imagino que después De este regreso Vienes con todo Uy, sí Bueno, dentro... Los viajes siempre estuvieron motivados Por festivales de cine El... No, después de... El de Quinceañeras, no Después del tú De Quinceañeras Esa era una que te debías Sí, sí, sí Tal cual Hubo un par de visitas A mi familia en Argentina En el medio Y hice dos viajes Uno a Los Ángeles Hace dos años Bueno, año y medio Y otro a China El año pasado A China Ok, aguántalo ahí Porque el cuento de China Tiene que ser bueno Ya venimos con más De Marisa Román Y sus cuentos chinos ¡Gracias! 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 Gracias.